Conoce los beneficios del mango africano. El mango africano es un fruto de un árbol procedente de África Occidental. Durante miles de años los habitantes de la zona han utilizado sus semillas con fines medicinales y en los viajes de casa, como sustento que le proporcionaba energía y les calmaba el hambre. Hoy en día la semilla de mango africano es una nueva propuesta de complementación nutricional. Se ha vuelto muy popular en los Estados Unidos debido a sus beneficios y contrastadas propiedades para la pérdida de peso. Entre sus dos grandes beneficios tenemos. Desintoxica el cuerpo. La vida moderna nos ha llevado a ingerir alimentos contaminados que con el paso del tiempo nos provocan obesidad abdominal. El mango africano elimina dichas sustancias del organismo, logrando quemar esa grasa abdominal tan molesta y que no genera mal aspecto. Acelera el metabolismo. Esta aceleración permite a las células quemar los nutrientes de los alimentos, para posteriormente comenzar a consumir las reservas de grasa almacenadas en el cuerpo, principalmente en el abdomen. Por lo tanto, todas nuestras actividades diarias consumen una cantidad específica de calorías, y al consumir el mango africano, el consumo de las calorías se podría incrementar en un 30%. Muchos se preguntarán, ¿Cuál es su secreto? La respuesta está en su componente activo llamado IGV-131, que actúa en cuatro niveles. 1. Produce sensación de saciedad. Regula la activación de la lectina, una hormona que participa de forma directa en el control de peso. Acelera el metabolismo e inhibe la conversión del exceso de azúcares en grasa. 3. Mejora la sensibilidad a la insulina. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre. 4. Favorece el aumento de colesterol HDL, colesterol bueno. Al mismo tiempo que reduce los niveles de colesterol LDL, colesterol malo. Ya que la fibra de esta semilla, al unirse con los ácidos biliares, son expulsados del cuerpo. También se ha visto que reduce los niveles de triglicéridos. Para mayor información visita productoslarosa.com Si te gustó el video dale like y comparte. No dejes de suscribirte para que recibas información sobre nuestros nuevos videos. Muchas gracias.